Hola amigos, hoy desde mi oficina comentarios de las carreras desde el circuito de shashering de este fin de semana. Empezamos. Empezamos a hablar con el sábado de Poles. Para empezar, una cosa buena, el circuito estaba lleno, a reventar de espectadores. Creo que este año solamente ha habido dos circuitos que han hecho sus llenos, uno fue en Francia y otro fue aquí en Alemania. El resto de circuitos estaban bastante deficitarios en cuanto al público que asistió. Aquí estaba absolutamente lleno, lo cual es bueno en principio. Parece ser que hay sitios en los que goza de buena salud las carreras de velocidad en moto. Y aquí siempre ha habido buena afición, entonces es lógico que aquí se llenen, aunque no tengan pilotos de su nacionalidad que sean punteros. Bien, esto como cosa buena del circuito, pero después resulta que es un circuito, a mí me gusta mucho, es pequeño, ratonero, es de piloto, que son circuitos que normalmente gustan y donde se ven grandes carreras, pero los boxes son excesivamente pequeños y no hay suficientes boxes. De hecho, hay muchos equipos que tienen que alojarse en carpas. Y esto no puede ser. En pleno siglo XXI y tal como están las carreras de MotoGP, deberían de hacer ciertas renovaciones en este circuito para hacer unos boxes más amplios y sobre todo que todos quepan en boxes de verdad, no en carpas, porque el paddock de este circuito se asemejaba a las carreras en Colombres, de motos clásicas, por ejemplo, que cada cual aparca donde le apetece y con una carpa sin más. O las carreras de la Bañez, también de clásicas. Y estas no son carreras de clásicas, ni son de aficionados, estas son de profesionales. Por tanto, deberían tener unos boxes como Dios manda. A ver si Dorna presiona para que esto se lleve a cabo. Bien. Hay una cuestión que quizás, no sé si os habréis dado cuenta y si no os habéis dado cuenta os lo digo yo. Desde luego las cabezas pensantes de la Finn y de Dorna y del circuito mismo, parece ser que no van muy allá. Ahora, porque vamos a ver, no sé si os disteis cuenta que la long lap comienza justo en la salida del pill lane. Es decir, si un piloto está saliendo por el pill lane y ya acelerando, porque ya ha pasado la zona de ir a 60, la zona de velocidad corta, ya está empezando a acelerar y un piloto viene para hacer una penalización de long lap, resulta que pueden chocar perfectamente. ¿Quién fue la cabeza pensante que se le ocurrió poner la long lap justo a la salida del pill lane? Bien, esto no se puede consentir. ¿Se pueden producir accidentes? Vale, de acuerdo, en carrera es muy raro que alguien salga por el pill lane. O no tan raro, porque si te penalizan con un paso por boxes, ya me contarás. O si entras a cambiar la pantalla de la moto y quieres seguir en carrera, ahí sales a toda leche. Y si viene alguien a hacer la long lap, te lo comes, así directamente. Porque allí el de la derecha no tiene preferencia ni el de la izquierda tampoco. Tú vas por donde vas y vas a la pista y se acabó. No puede ser que una long lap comience justo donde sale el piloto de pill lane, ya acelerando. Esto deberían de cambiarlo. La long lap no puede estar colocada ahí. Otro día hablaremos de las penalizaciones. Pero bueno, eso es un tema que tengo pendiente con vosotros, que ya dije que lo iba a tocar y hasta ahora de momento no lo toqué, porque quiero darle un poco de forma al vídeo. Bien, después se produce un desastroso funcionamiento de la dirección de carrera, porque resulta que en Moto3, en la Q1, Onju, es descalificado por pisar fuera. Pero es que Onju ya estaba en el box. Y los comisarios fueron muy lentos en esta penalización. Y eso que tienen sensores para saber cuando un piloto pisa fuera y no pisa fuera. Pues bien, le quitaron la vuelta, con lo cual él ya que llevaba medio segundo al siguiente, ya estaba descansando tranquilamente en el box, sabiendo que estaba clasificado para la Q2. Resulta que lo descalifican en la Q1, con lo cual quedó fuera de la posibilidad de quedar en los primeros puestos. Vamos a ver, si tenéis sensores en las curvas, ¿por qué no penalizáis eso inmediatamente? Porque él terminó su vuelta correspondiente y después dio otra vuelta y se metió en boxes. Ya estaba pensando que esa era su posición natural en la Q1, la primera. Y sin embargo, no, llegan y dicen que había pisado fuera. No se puede ser tan lento en las decisiones. Estos señores de dirección de carrera, la verdad es que dejan mucho que desear. Para colmo de males, el domingo, preguntaron en el box de ONCU que qué les parecía todo esto y tal, y dijeron que, bueno, que preferían no hablar porque si hablaban subía el pan. Claro, para colmo de males, no tienen libertad de expresión porque les pueden penalizar al equipo. ¿Qué es eso de penalizar un equipo por unas declaraciones? ¿Pero qué es eso? ¿Pero dónde estamos llegando? Todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión, la misma que estoy usando yo en este mismísimo momento. ¿Se puede saber por qué vas a penalizar a alguien porque habla en contra de la dirección de carrera? ¿Qué pasa? ¿Que son inmunes como el rey la dirección de carrera? No, hombre, no, no. Vamos a ver si cambiamos las cosas en las motos, en las carreras de motos, porque la cosa empieza ya a estar bastante mal. Y los comisarios, la dirección de carrera, la verdad es que, bueno, deberían de cambiarla completamente. Exactamente, empezando por Spencer y compañía, y los otros dos que están ahí. No puede ser que descalifiquen a un tío después de haber pasado no sé cuántos minutos, porque se han dado cuenta que ha pisado fuera. Pero si el tío ya estaba descansando, ya estaba por sentado que había pasado la Q2, bueno, un desastre, un auténtico desastre, de verdad. Esto, a alguien que piense medianamente como yo acabo de hacer, o que os habéis dado cuenta ahora, por ejemplo, por ejemplo, seguramente de que la Long Lab estaba justo a la salida, y todos estos fallos, estos fallos son imperdonables. Y lo de penalizar a Onju después de pasar dos minutos, también es imperdonable, porque si no, él hubiese seguido dando vueltas hasta conseguir la vuelta que le metían en la Q2. Como fue una descalificación tardía, pues él no pudo ya hacer nada, y quedó, y salió en los últimos lugares. No obstante, quedó bastante bien a pesar de todo el domingo. Bien, en cuanto a la Q2, cae más ya, que también se barra bastante retrasado, en la lista de salida, se va la energía eléctrica en boxes, esta es otra. O sea, cuando estaban en la Q2, se va la energía eléctrica en los boxes, así de repente, pero qué mierda de circuito es este. ¿Se puede saber qué mierda de circuito es este? Que todo funciona con electricidad. Los ordenadores, absolutamente todo. Yo no lo acabo de entender. Se tuvo que retrasar la salida de los boxes, y bueno, se retrasó posteriormente unos 10 minutos todo el resto de las Q1 y Q2. Pero bueno, un desastre, un auténtico desastre. El circuito es muy bueno, pero la gente y toda la infraestructura, un auténtico desastre. En fin, pensarlo un poquitín. Y me decís si esto, si un circuito en estas condiciones es para estar en el Campeonato del Mundo. Que consta que Sam Schering me encanta como circuito, pero claro, necesita ya remodelaciones. Está un poquito viejo, ¿eh? Bien, total, que al final, Ethan Guevara queda en la pole. Folla detrás, Solgado, Sasaki el cuarto puesto. Séptimo, David Muñoz, que lo hizo bastante bien. Masía 18 y Onchu, debido a la dirección de carrera, tiene que salir el 24. Bueno, desastroso la dirección de carrera. GP, el sábado de poles también. Rings decide no correr por los dolores de su muñeca lesionada, que como sabéis ya la tiene lesionada desde el fin de semana anterior. Y Miller cae con bandera amarilla. Esta es otra. Vamos a ver. Que alguien me explique a mí por qué suponen que alguien que pasa por una zona de bandera amarilla y se cae, va a más velocidad de la que debiera. A ver, pues esto no es así. No tiene por qué ser así. Y lo penalizan con una Lola a Miller. El domingo, por supuesto. ¿Se puede saber por qué das por sentado que si cae alguien tiene que ir más rápido de lo que debería? No, no tiene por qué. De hecho, a Costa también le pasó. Cortó gas y en el momento que cortó gas, que había caído un compañero delante, resulta que se cae. También lo penalizaron en su momento. ¿Se puede saber por qué decís eso de que iba ya demasiado rápido? Ah, es que es para la defensa de los comisarios que están atendiendo al primero que se cayó, para que no se los lleven por delante. Nadie quiere llevarse un comisario por delante y nadie quiere caerse. Pero el caerse no significa que vayas a más velocidad de la que deberías en esa zona amarilla, en esa zona de bandera amarilla. Por tanto, no puedes penalizar a alguien que se cae en una zona de bandera amarilla. Así de sencillo. Eso hay que cambiarlo en el reglamento y hay que cambiarlo ya, porque es total y absolutamente injusto. Porque Miller le pasó lo mismo que a Costa hace unos cuantos fines de semana. Miller, cuando vio que se caía el delante, cortó gas, frenó, bloqueó la rueda delantera y se fue al suelo. Pues no, señores, iba a menos velocidad de la que debería ir en ese tramo. ¿Qué va a hacer si se cae? Es que no lo entiendo. Muchas veces se ha caído un piloto y otro ha venido a toda leche, se ha caído y no se han comido a ningún comisario. Pero es que si se los comen son riesgos del oficio. Yo no quiero que se muera ningún comisario, pero es que si alguien les da, esos son riesgos del oficio que tienen que saberlo. Lo que no es de recibo es que tú penalices, tú, director de carrera, de dirección de carrera, tú penalices a un piloto porque se cae con una bandera amarilla y presupones que va más rápido de lo que debería. Pues no tiene por qué. Eso no es así. Por tanto, no hay que penalizarlo porque se haya caído. Que él no quería caerse, os lo puedo asegurar. Bien. Seguimos con GP, porque como veis me estoy calentando un poquito. En la Q2 queda Bañaya primero, Cuartararo segundo, Zarco tercero, Alés Espargaro cuarto, Jorge Martín octavo y Joan Mir el duodécimo. Moto 2 en el sábado de Poles. Canet cae en el FP3 debido a la epístasis que tenía. Tenía una epístasis con unos taponamientos anteriores, que yo pensé en un principio que le habían puesto también taponamiento posterior, pero no. Solamente fue taponamiento anterior. Y cayó como consecuencia de que la sangre empezaba a manar por la nariz y entonces él se desconcentró, manchó un poco el casco y tal, y entonces se cayó. Esto fue en la FP3. La consecuencia de esta epístasis es un accidente que tuvo esta semana pasada Canet con el coche en tráfico, en un accidente de tráfico. Iba conduciendo, parece ser, su pareja Rocío, que creo que se llama Rocío. Y tuvieron un accidente consecuencia del cual la ceja se le descolgó un poquito y se la tuvieron que sujetar ahí un poco para que no tuviera el ojo cerrado completamente, que eso le pasó enseguida, y lo más grave era la fractura de tabique, que le producía una epístasis, que por eso llevaba los tapones puestos en la nariz. Bueno, lógicamente no podían cauterizar la vena o la arteria que estaba sangrando porque eso requeriría de anestesia, con lo cual no podría competir este fin de semana. Todo un crack. Canet, porque tal y como estaba, salió a carrera, salió a la Q1, después salió a la Q2. En la FP3 ya os digo que cayó, pero después hizo muy buena carrera, hizo muy buen fin de semana a pesar de su estado lamentable, porque tenía un estado auténticamente lamentable. No hubo caídas ni en la Q1 ni en la Q2 en cuanto a Moto2 se refiere. Queda en la pole Sanloos, después segundo Arenas, tercero Augusto Fernández, cuarto Dixon, sexto Canet, tal y como estaba y queda sexto, ahí es nada. Decimo primero Acosta, decimo tercero Aldeguer, y decimo octavo Manu González. Y esto es todo lo que dio de sí el sábado de Pones. Domingo de carreras. Dominicali, que como sabéis es el jefe máximo de Ducati, está en el Bosch de Ducati, en el Bosch de Ducati oficial. Se supone que va a hablar, de hecho parece ser que así lo había comentado, va a hablar al final de las carreras, al final del día de hoy domingo, va a hablar con varios pilotos para ver los que van a hacer contrato y los que no van a hacer contrato con las motos de Ducati. Veremos a ver que queda de sí la cosa, porque está la cosa que arde en esto de los contratos. Ya están los pilotos en modo contrato, que se llama, van apurando al máximo porque lógicamente quieren una buena moto. Y bueno, es la única manera de demostrar que son buenos. Bueno, en cuanto a Moto3, caída en la primera curva de Rossi, Tatai y McPhee. Tatai entra pasado por todos los lados, después pidió perdón. McPhee sigue en carrera, no llegó a caer del todo, se fue al grijo, pero después consiguió seguir en carrera, aunque tuvo que retirarse posteriormente. Onshu, Onku, se escapa en la salida y es doble long play. Aquí, sí, tuvieron razón los comisarios, los comisarios, la dirección de carrera. Comisarios son los que están en pista, direcciones de carrera, es quien decide las, las penalizaciones. Y sí, efectivamente, se ve como Onku se escapa antes de que el semáforo se apagara. Y tiene una doble long lap. Ahí estuvo totalmente justa la penalización. Caída de Ogden y Bertele. Cae Kelso a 21 vueltas del final. Total, que se quedan en Moto3. Primero, gana Izan Guevara de largo. Se hizo una carrera impresionante este hombre. Y después, Foya, Sergio García, tercero, Sasaki, cuarto, sexto, Holgado, David Muñoz, noveno, y duodécimo, Masiá. Que no lo hizo mal Masiá, porque salía bastante atrasado, pero bueno, tampoco fue su fin de semana maravilloso. Al final, Sergio García tiene 166 puntos. Izan Guevara, siete puntos menos. Foya, 51 puntos menos. Y Masiá, 59 puntos menos. Foya cayó. Bueno, no. Y Foya entró segundo. Se entró segundo, pero como Sergio García le iba pesando los talones, pues todavía Sergio García tiene puntuación suficiente como para ir primero en la clasificación general. En cuanto a Moto2 se refiere, cae Jorge Navarro. Caída de Antonelli también. Marco Ramírez se retira por avería mecánica a ocho vueltas del final. Y Kenso cae solito. Cae Vietti, que es el que va primero en la clasificación general, o iba primero, a siete vueltas del final. Al final quedan Augusto Fernández, Acosta, y Lous. Rotter, Aldeguer, el quinto, sexto Arenas, y noveno Canet. Tal como estaba, que consiga el noveno puesto Canet, más que suficiente. Muy bien, sin problema. Primero está Vietti todavía en la clasificación general, Ogura le pisa los talones, Augusto Fernández está a doce puntos, y un poquitín más atrás, Acosta, a cincuenta y ocho. Bueno, está todo el campeonato abierto en cuanto a Moto2 se refiere. Canet, impresionante. Ya os digo que tal y como estaba, yo creí que no podría correr, pero al final salió, y no lo hizo mal del todo. En cuanto a MotoGP, Long Lab para Miller por caerse, ya lo habíamos comentado, el día anterior, el sábado, con bandera amarilla. No estoy de acuerdo con que se le penalice por caer con una bandera amarilla, porque él no quería caer. Esto está clarísimo. Y aparte de que no quería caer, a ver si muchas veces te caes cuando vas lento. Yo la gran mayoría de veces que caí en el campo con moto de campo, fue por ir excesivamente lento muchas veces, y me caigo. Pero bueno, a ver, no significa que vayas a toda leche, ni que vayas corriendo, ni que en bandera amarilla no hayas cortado gas. No significa eso, ni muchísimo menos. Cae Bañaya, y Mir Bañaya, que va, que iba por el campeonato, se cae, y Mir también se cae, pero bueno, tampoco fueron dos caídas prácticamente seguidas, pero que no tuvieron nada que ver entre sí. Se retira Alex Márquez y Binder, Darren Binder. Viñales se retira a 11 vueltas del final, por fallo en el Hullshot. Se le rompió el Hullshot, y entonces la moto quedó caída de abajo, con lo cual era inconducible. En un principio se pensó que había sido que había roto la moto, amortiguador, o las bieletas, o la unión al basculante, pero parece ser que no, que fue el Hullshot el que dejó la moto abajo, de la parte trasera, y claro, era inconducible la moto. Total, que tuvo que entrar, una pena, porque estaba haciendo muy buena carrera Viñales. Tuvo que entrar al box, y se tuvo que retirar. Paul Espargaró se retira por dolor costal, no podía con su alma este hombre. Y para colmo de males, tiene el pie derecho que está quemado, quemado vamos, prácticamente quemado, porque cuando llegó al box, le pusieron hielo en las costillas, que estaba de la caída, de la semana anterior, estaba destrozado, tiene la parte izquierda muy dolorida, la parte costal izquierda muy dolorida, no sé si es una fisura, o es un esguince, digamos, de algún intercostal, o algo de esto, sea lo que sea, es muy doloroso. Esa zona costal es bastante dolorosa, y le pusieron hielo inmediatamente, y se ve como tiene agua fría, para enfriar el pie. Esa moto, él ya se había quejado, quema mucho por el lado derecho, y la bota, es que se la quema la moto, no sé por qué no hace algo honda, en este sentido. Primero, gana Cuartararo, que todavía sigue más líder, segundo Zarco, tercero Miller, después de haber hecho la long play, la long lap, Alex Espargaro, cuarto, Luca Marini, quinto, sexto, Jorge Martín, noveno Oliveira, y duodécimo, Raúl Fernández. Cuartararo está primero en la clasificación general, Alex Espargaro a 34 puntos, algo más de una carrera, conviene que no se nos aleje ya más en Cuartararo, porque ya se ha alejado bastante, y después Zarco está a menos 61 puntos, de Cuartararo. Y esto fue todo lo que han dado las carreras de sí, os dejo unas imágenes aquí, de algunos highlights, que se llaman, de este fin de semana. Hasta otra ocasión, moteros. Más de 14, jimás de 14, 연�рафa $5. Más de 14, te la llamé Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video